¡Un, dos, tres! ¡Un, tres, tres! ¡Un, tres, tres! En Gómez Palacio en Lerdo y en Torreón arranca el partido y América la mueve! Toca para Frank Oviedo Buen desplazamiento de Luis Hernández Alcanzaron a dar a Luis Y el señor Romero Va a recibir primera tarjeta amarilla Es el paraguayo El que ya figura Es más cerca del lleno El servicio es de Pabell Remate ¡Gol! ¡Braulio Luna! Es el partido perfecto Para el América en el arranque Servicio de Pabell y remate de Braulio Y parece que América Está disputando El partido de la final Por el ambiente del público Globos azules y amarillos En la clásica jugada Balón parado que ha diseñado el América Braulio No tiene demasiado Fabián Stey, control americanista En todos sentidos al arranque Zamorano la toca, la devuelve para Fabián Stey Entre chilenos Buena pelota para Braulio Llega Luna Centro ¡Zamorano! ¡Gol de la América! Iván Zamorano llega Con el olfato del centro delantero Para aprovechar Esa pelota Que le pone Braulio Luna Exacta De frente Siempre manteniéndose atrás de la pelota Y Zamorano hace el 2 a 0 Zamorano Se estrena en el fútbol mexicano Muy buena jugada de América Y Zamorano Es adelante Y cobra Pabel Sale el arquero Sale Amal Martínez Braulio Arriba Frankie Oviedo Palón para Villa Oviedo está solo Arrancan 3 Defienden 3 Pelota para el matador Luis Centro para Zamorano Se resbaló el defensor Y Zamorano 27 minutos Primera parte 2 a 0 Goles de Braulio Luna E Iván Zamorano Otra vez La aproximación Con libertad Desde Pabel Centro Remate ¡Gol! Iván Zamorano La vuelve a clavar 3 a 0 Dos goles de Zamorano Le dan esperanza A todos los americanistas De que este finalmente puede ser Un buen campeonato Anticipa Zamorano Y con su salto espectacular Con grandes recursos De rematador Hace este gol Tanto de Braulio Javier Como de Zamorano Vienen los dos a felicitar Antes que nada A Pabri que les puso Cendos londones Para el matador Arranca Braulio Sigue Braulio Pelota para Luis Hernández Cierra Zamorano Luis Hernández Hasta la cocina Tiene a Zamorano Antes a Adrián Martínez El sector de la izquierda de Santos Es porque Reyes Más que nada No es por vocación ofensiva Sino porque trata De impedir los arribos De Pavel Pero se le junta Con Oviedo Entonces dejan ahí un boquete Zamorano Gol De la América 3 de Iván Zamorano 4 de la América La gente festeja Como si estuvieran A un tiempo del título Aquí está Zamorano Definiendo de primera Otra vez con el defensor Atrás Pero bueno Zamorano Demuestra que viene En un buen momento Futbolístico Y físico Con todo lo que usted Puede agregar Como falta A Rojas le gusta mucho Anticipar Se acaba la primera parte El árbitro central Gilberto Alcalá Aficionados Que viven La intensidad del fútbol Bien el Pony Este observa panorama Mete trazo al área Peligroso Bien Ríos Pony con el balón Desmarca Jaret Sigue el Pony Tiro Ríos Vamos al fondo Llega el Pony Matador Llega Braulio Vamos a ver si controla Controla Dispara arriba Está tirada defensiva Por parte de Altamirano Que va aguantando El posible servicio De Zamorano Tiene Bambam Suya Suya Tenía Bambam ahí Braulio Y no le dio Oviedo tiene cerca Pavel Movimiento que hace Stey Que bien la tocó Stey Para Frankie Tiro Gol 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 De Frankie Oviedo Un cañonazo enorme Metiéndola ahí Donde las arañas Hacen su nido Vean la jugada de Stey Taconazo Oviedo Diagonal Parte externa Gol De Soto Dado que Adolfo Río Regala ese ángulo Ninguno de los dos Robson Luis Disparo Que resuelve bien Adolfo Río Tiene Braulio Oviedo Buena finta Bambam Le alarga Le está ganando la marca Esta la aprovecha bien Pelota para Matador Cierra Bambam Matador en la individual Fácil Salió Buen servicio Matador ¿Cómo se desmoraliza un equipo? Robson Luis Para el Pony La pide Jared Buscan a Jared Es una buena incógnita Que ya Responderá Jared Arriba Va a Puebla Va a Puebla ¿No? Toluca 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 Y se podría posponer Sí Por la actuación de Toluca El eliminatorio del campeonato mundial De Cristo Fuerzas básicas Interesantes Y sobre todo Bueno te dejo en este Viene Matador Matador Confianza al joven Le des la oportunidad De que se sienta Acompañado Y no como sucedió Al inicio del torneo anterior Que sufrieron mucho Jared Gool Del zorro Del desierto Su tercero en la cuenta Alcanza al Bambán Y a Pedro Pineda Como los mejores anotadores de la liga El gol En el fondo Adrián Martínez Con ciertos eventos especiales La salida con igual a Carreón Silbatazo De Gilberto Alcalá Señoras y señores La presentación del Bambán Con América Termina siendo un éxito Hace tres América cinco Santos uno A nombre de Gerardo Baltierra Javier Alarcón Miguel Gurbich Javier Rojas Gregorio Mendoza En la producción Y todos sus compañeros Enrique Bermúdez de la Cena Les dice gracias Vamos a Televisa